Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos... Los Giles Amigas, amigos de Tepeapulco, Cantera Guatepec, Maracruz Los Giles, totalmente confirmado este primero de enero Nos vemos ahí Con temas como tu chica de acero La esterefónica Guitarra tiene Veneno mortal Brujo de cumbia Y lo más nuevo, la cumbia del sol ya sabe ¿Dónde los vemos Jimmy? Ahí nos vemos señores y señores Este primero de enero Tepeapulco, Cantera de... De Guatepec, Maracruz Ya sabe confirmado Y nosotros somos... Los Giles Y como dice que...